...y queremos vivir en democracia, que es lo más principal. Aquí hay dos cosas, tiene que así que es suya, según la ley no. Eso se aprobó hace dos días. La propiedad de las comunas dice que ahora es propiedad comuna, el programa de presencia ha dicho que aquí no hay propiedad privada. Ahora, usted lo ha hecho con esfuerzo o no, usted se va a dejar quitando su ni de vaina, ¿verdad? ¿Y qué hay que hacer? Ir a votar. Ir a votar. Es la única arma que usted ve. Cada vez que usted vea que alguien está votando por el candidato de gobernador, está votando y muestra de lo suyo. Porque aquí no se trata de colores. Aquí vamos a ir aprendiendo, a irnos a votos, como dice el mismo. Nosotros no queremos votar. Nosotros lo que queremos es vivir en paz. Y así como hoy estamos compartiendo, hablando... Y con derechos, con derechos, los derechos que siempre hemos tenido... Que lo que sea es el suyo. ¿Ves? Ahora, tú nos has hecho con mucho esfuerzo. No perdamos ese esfuerzo. Tienes una sola oportunidad, el 26 de septiembre. Porque lo suyo es suyo y se respeta. Y ahí te invito yo, José Cargón, a defender lo tuyo el día de mañana en la Asamblea Nacional. Tienes una sola oportunidad. Y ahí te invito yo, José Cargón. Y ahí te invito yo. Gracias.